Y bueno, también es importante conocer más detalles acerca de la flora y fauna de nuestro país. Y Héctor Valvor, que es el especialista de animales, sobre todo animales domésticos, tiene preparada una cápsula acerca de las serpientes. Adelante, voy contigo, mi querido Héctor. Así es, saludos a alguien en el foro, que te hayan antes que dado un excelente fin de semana. Soy Héctor Valvor, el reportero de las mascotas. En esta ocasión tocaré el tema de las víboras, de las serpientes y de las culebras. Todos son serpientes, pero dentro de los dos, las víboras y culebras tienen una gran diferencia. Las víboras son las venenosas, las culebras son las que no tienen veneno. Hay unas que viven en el agua, hay unas que viven en la tierra y unas que viven en climas tropicales. De ahí se derivan los diferentes tipos de colores, los diferentes tipos de tamaño y su funcionalidad. Hay algo que ahora hay que resaltar que es importante, que como nosotros cuentan con pulmones, pero ellas tienen uno, cuentan con estómago, cuentan con diferentes glándulas y órganos, como el ser humano, pero todo es plano derivado de su cuerpo. Ellas cuentan con una columna vertebral y cuentan también con costillas que les cubre en todo el cuerpo. Es lo que hace la flexibilidad que tienen ellas. Se desplazan de lado. Hay diferentes tipos de cabezas y eso es muy importante que lo detecten. En algunos estados, en Estados Unidos y en México, cuando se llega a ver alguna víbora que tiene la cabeza muy gruesa, se especula de que es una víbora venenosa. Los ojos, lo que nosotros llamamos el iris, en vez de tenerlo redondo o hacia lo largo, lo tienen vertical. Y eso es muy importante que lo revisemos porque sí puede ser un animal muy venenoso. Se utilizan los anticrotánicos, que son los antídotos, que reducen el riesgo de que una persona muera, pero tiene que ser aplicado en tiempo y forma. Las medidas de precaución cuando uno es mordido por una víbora, lo más recomendable es poner un torniquete, para que ese torniquete no permita que la sangre envenenada suba hacia los órganos vitales. Recorrer a un hospital a lo más cercano y pedir la aplicación del anticrotánico. Otro de los datos curiosos que tienen estos animales es, una, no huelen. Ellos todo lo detectan por la lengua. La lengua tiene una forma, se le llama lengua de tenedor o lengua bífida, donde ellos sacan la lengua a una velocidad. Y ahí es donde utilizan lo que es el sistema de Jacobsen. Que Jacobsen es una glándula que tiene donde detecta los olores, los sabores, y lo hace llegar al cerebro de estos reptiles. Otra de las características peculiares es que comen a sus presas muertas. Primero las estrangulan y después se las comen. En este caso la boa constrictor, que la boa constrictor es una de las que puede llegarse a comer hasta un venado, a un cocodrilo, y son animales pues muy peligrosos por la asfixia que pueden generar. Ahora yo quiero hacer rápido esta recomendación en casa. Si tú tienes uno de estos reptiles, los famosos terrarios donde los tienen, deben de tener la temperatura correcta, saber si tienes una de desierto o de agua. Porque me ha tocado ver muchos casos en mis redes, arroba ese walvor, donde me mandan fotos de sus animales y realmente los tiene inadecuadamente. El reportero de las mascotas, Héctor Walvor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!